Siento bien triste, me siento bien mal Quiero morir, quiero tomar hasta que me muera Para mí no quiero empezar, me quiero morir Porque la perdí, llanto yo la mano me enamoré Y la perdí, es que siento bien triste, me siento bien No quería tanto llorar, me quiero borrachar Y la perdí, llanto yo la mano me enamoré